Todo está listo en Argentina para la posesión de Alberto Fernández como presidente de este país que se llevará a cabo mañana. Un acto que significará el regreso de la izquierda al poder y el fin de la era de Mauricio Macri. En uno de sus últimos actos como mandatario, Mauricio Macri le deseó suerte a la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero dejó claro cuál será su papel de cara a la nueva etapa que vivirán los argentinos. Que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. Que se haga en mí según su palabra. Como muestra de tolerancia y respeto entre lo que serán de aquí en adelante oficialismo y oposición, Macri y Fernández acudieron junto a sus esposas a una ceremonia religiosa al aire libre frente a la Basílica de Luján ante centenares de fieles. No se trata de una unidad homogénea o hegemónica, sino de una unidad necesaria para construir el país deseado y salir de este laberinto en el que nos encontramos. Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Kirchner tienen previsto posesionarse el martes 10 de diciembre con un multitudinario acto en la Plaza de Mayo. Los invitados al traspaso de mando generan polémica, ya que el ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió que su vicepresidente, Hamilton Mourao, lo representará. Yanine Áñez, presidenta encargada de Bolivia, no fue invitada, pero el que sí podría asistir es el izquierdista expresidente de ese país, Evo Morales, quien estuvo en Cuba recientemente. Miguel Díaz Canel, actual jefe del régimen castrista, ya se encuentra en territorio argentino. Y en las últimas horas se supo que este avión de origen turco partió desde Caracas hacia Buenos Aires con cinco personas a bordo.